Por acá voy a estar colocando mi bacalao y le voy a añadir agua y le voy a dejar ahí por lo menos por 15 minutos para que la sal, quitarle el exceso de sal. Tomate, cebolla y ají previamente lavados. Entonces lo que voy a hacer es cortarlos. Aquí tengo el bacalao. Ahora le voy a botar esa agua y le voy a dar otra lavada más. Yo trato de sacarle toda la sal posible al bacalao. Trato de sacarle toda la sal posible porque el bacalao es muy pero muy salado. Le botó el agua y voy a proceder a... Ya por aquí puse el agua a calentar para poner a ablandar lo que es el bacalao y lo voy a dejar hervir por aproximadamente 15 minutos para que se ablande. Ya aquí se ha ablandado, como puedes ver, miren, como se desbarata fácilmente. Ahora voy a apagar y voy a sacar esa agua y echarle agua fría. Y le voy a agregar agua fría. Bien, ya aquí le he cambiado el agua al bacalao. Y lo que voy a hacer es como desmenuzarlo así. De esta manera. Lo voy a ir colocando por acá. Ya aquí tengo el caldero previamente caliente y le voy a añadir un chorrito de aceite. Por acá le voy a añadir el tomate. La cebolla. Y el ají. Para sofreír. Bien. Por aquí. Ya se está sofriendo. Miren, ¿no? Miren qué bonito. Nuestro. Entonces, ya que está en ese punto. Por acá tengo lo que es el bacalao. Algo muy importante. El bacalao es muy, muy salado. Y hay que tratar de que no quede salado a la hora de agregarlo. Trata de sacarle toda la sal posible. Al inicio pudieron ver que era mucho tomate, mucha cebolla y mucho ají. Y miren cómo el mismo tomate, el mismo ají, la misma cebolla han saltado su propio jugo, su propia agua. Y se ha como disminuido la cantidad. Bien. Por acá le voy a poner el poquito de pimentón. Media sopita. Y a mover. Y listo. Ya aquí lo que voy a hacer es apagarlo. Así es como ha quedado este rico y delicioso bacalao guisado. La verdad es que es muy fácil de hacer. Y como puedes ver, se utilizan pocos ingredientes. Te invito a que te animes a prepararlo y a disfrutar de este rico y delicioso plato. Sin mucho más que hablar. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Yo soy Alessandra y esto es AM Cocinando. Bye.